Tú sabes cómo acabó, ¿no? El 26. A ver. Esto hay que hacer una tabla. Antonio tiene 15 años. Roberto, 13. ¡Ruperto! ¿Y el padre? Ah, bueno. O eso es feminismo. Que hay otro de estos. Otro que te paga un golpe en la cabeza. Otro... ¿Cuánto le diría? No, no una enfermedad. ¿Cómo se llama? Síndrome. Síndrome, no. ¿Qué se te pone acento de otro país? Bueno. Sí, por ejemplo. Te da un golpe. Ahí. Un argentino, claro. ¿Qué sí? ¿Por qué? Decía el psicólogo que el tío no se creía que el tío tenía la enfermedad. Se lo tuvieron que decir. Porque lo hacía tan bien que es que el tío es que era como si fuera argentino. Pero, ¿qué va? Yo se habla argentino. ¿Puedo hablar argentino antes de creer que sea argentino? ¿Portugués? Yo ruso. Bueno, voy a explicar este ejercicio en ruso. ¿Habrá en portugués? 13 más X y el padre 43 más X. Y ahora dice cuántos años tienen que pasar para que entre los dos hijos igual es la edad del padre. Pues entre los dos hijos... Iguales a la edad del padre. Ya está. Ya está. Ya está. 28 más 2 X es igual a... ¿Y esto? Sí, 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 sí.